Que bonita familia, la familia Rivera Gamboa mis amigos, Pelagio Rivera y Salisiana Gamboa En su linda casa, San Francisco de Pujas, una de las casas más hermosas del pueblo de Pujas En el toro vela y 2018, damas y caballeros Que bonito, que bonita familia Eso, toro, 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 vaca, vaca, vaca Hasta los patos bailan, señoras y señores Eso, eso, que bonito Jepa, jepa, jepa Tero, toro, toro, vaca, vaca, vaca Vamos Tito Tito Chávez, Papujas La gondolita de sucre Bueno, leí, panita de Pujas Pasaybapa, pasaybapa, me watch cana Pasaybapa, pasayburu, me watch cana ¡Qué bonita familia! Augusto Garmoa del Perú, señores y señores y Américo Gutiérrez Corpujas toda la vida Goza, goza, goza Baila, baila, baila Canta, canta, canta Ay, vida, ya está ya Vamos, Tito Chávez Que levante la mano Todas heladas Vamos, Wilfredo Najarro ¡Qué bonito! Eso, eso Todas, todas, todas Vamos, Arturo Echajaya Eso, eso, eso Rodería Pizarro Saliciana Gamboa para Pajas toda la vida ¡Qué bonito! Eso es ¡Qué bonito! ¡Gabriel Rivera Gamboa ¡Qué bonito! ¡Vamos a estampizarlo! ¡Vamos al siena! ¡Epa! ¡Y llegó hasta que llegó el hermano! ¡Qué bonita familia! ¡Máximo Gamboa! ¡El Torero! ¡El Torero Gamboa! ¡Famoso! ¡El famoso Torero de Pujas! ¡Y su hermosa novia, señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, el frío de la tierra! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! otro toro, vaca, 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 hay vida ya está ya ya, je, 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 je. Una vueltita, hey, 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 vamos con bonita de sucre. Vamos Fidel Castro, hay vida, Arturo Chajaya, por pujas toda la vida, vamos Tito Chávez, esta, esta, que bonita familia. Vamos Cemetery Gutiérrez, por todos, por pujas, fiscal 2018, damas y caballeros, eso, eso, que bonita familia. Tocorón. 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 Tocorón.